Nos vamos a Perú donde la policía arrestó a un ciudadano subcoreano de 28 años en el aeropuerto internacional cuando intentaba salir del país, vea nada más, con 320 tarántulas, 110 cien pies y 9 hormigas bala. Los llevaba escondidos en las bolsas herméticas atadas a su abdomen. Los insectos fueron extraídos ilegalmente de la región amazónica de madre de Dios y ahora está bajo custodia de las autoridades. El tráfico ilegal de fauna silvestre es una actividad ilícita que genera millones de dólares en el mundo y además en una de esas se les soltaban y bueno, no quiero decirles lo que hubiera pasado.